Se va por derecha, dobla la pelota para Brovniak, Brovniak se levanta, tabla nota, una más, 51, 69 Pues Samu Domínguez que ahora está apareciendo, un juego para Lucentur Adrián Fuentes en la contra, se para, la deja fuera para Vidal, de 3, dentro RIPLE SERGIO VIDAL Lo necesitaba, Alicante, Alicante en las gradas, Adrián Fuentes con la bola Juega a su izquierda, Sergio Vidal, le gana la velocidad, ahí va Vidal, la canasta, dentro Bien, 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 Sergio, me gusta, me gusta, me gusta Ya sea triple de dos, incluso situación de tiros libres, hay que seguir recortando diferencias Es importante seguir aumentando el parcial De base a base, Xavi Fuentes, Fuentes, Fuentes Xavi Y ahora la bola llega Vidal, Vidal penetra, se levanta Vidal, dentro Dice Fuentes a Xavi, súbela tú, súbela tú Xavi Hernández juega ahora con Vidal, el hombre que está anotando todos los puntos Está on fire, el microondas Vidal sale con mano izquierda, está con la opción de Samu Domínguez, se la está pidiendo Lo cuerpea, dice Vidal, no, de tres, triple Tres, 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 triple, Vidal La bola de Adri Fuentes, se la está pidiendo Marín, está cerradito en la esquina Dice, no, muévete, muévete, la tiene ahora Vidal, que es quien va a jugar Está jugando Sergio, quiere ir hacia adentro, levanta y dentro Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Sergio Vidal Vaya con el microondas, está encendido y a máxima potencia Ramón Qué confianza transmite este jugador en este cuarto Bueno, 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 pues ahí está el partido La tiene David Quero, Quero el número 6, bota frente a él Javi Marín se va a levantar, Quero dobla por debajo de la canasta, sale sin tiro Así que Quero levanta la mano, no entra, el rebote es para Lucentum 69-73 aquí en tecnificación, queda 1.55 para terminar este partido Venga, pues vamos a seguir en el Pedro Ferrandiz En esos minutos y poco que queda para finalizar el choque Cuatro abajo, vamos a ir hasta el final, Roberto El triple que intentaba Lucentum, creo que era Javi Marín el que se levantaba desde la esquina Y no ha notado, sigue 6-9-7-3, mandando Sornocha por cuatro Queda 1.31, se nos está yendo el tiempo pero Lucentum está ahí, eh Hay partido, hay partido, no se despeguen del transistor que se lo pierden Ataca Sornocha por medio de Ander García, entra por el lado izquierdo Se para, se levanta la remanguille, canasta y además falta personal Lo peor que le podía pasar a Lucentum en este momento Ese 2 más 1 y además ahora Sornocha va a tener también la ventaja de que todavía no ha llegado al bonus Con lo cual va a poder seguir haciendo al menos 1 o 2 personales sin forzar tiros A falta de 1 minuto 20, vamos a ver, se complica la situación ahora mismo Lo ha salvado Ander García cuando quedaban solo 2 segundos de posesión Decía Ramón lo peor para Lucentum y desde luego lo mejor para Sornocha Y ahora Ander García vuelve a fallar el tiro libre, 3 tiros fallados consecutivos de Ander García La pelota de nuevo para Sergio Vidal, el hombre del último cuarto de Lucentum Se levanta, no, ahora arriesgado en exceso No ha notado, se la queda a 3 Bowman Y ahora sí, ahora sí que Sornocha juega con el marcador, con el tiempo Y con todo a su favor para llevarse el encuentro Están pasándose la pelota de unos a otros y dejando que corra El luminoso, 59 segundos y bajando 69'75 mandan los vizcaínos La bola abierta para Sasa Brownian No anota, la tiene Javi Marín Lucentum tiene que ir a por todas Hay que anotar como sea, Javi Marín se para de 3 ¡Triple! ¡Javi Marín! Javi acá, 35, a ver el segundo Lanza David Quero, no entra, rebote Lucentum La tiene Lucentum, juega Javi Marín Lucentum juega para ganar el partido Queda el 5, 4, 3, tiravidad ¡Dentro! ¡Riple! 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 Cada uno con el suyo, la pone en juego Quero para Bowman, Bowman se va a levantar Tira Bowman, no entra No entra, no entra, no entra, no entra, no entra, no entra, no entra Y Vidal corre a celebrarlo con la Cali Se va a Sergio Vidal, directo a la Peña Cali Todo el equipo está detrás suya Y todos como una piña celebran El tercer triunfo de Lucentum Coz, coño la atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!